Gracias por venir a este acto de presentación de la candidatura que Unión del Pueblo Navarro presenta para el Ayuntamiento de Tudela. Antes que nada, si me lo permiten, quiero decir que este último año, estos meses pasados, han sido muy complicados para la gente que estamos comprometidos con Unión del Pueblo Navarro y con Navarra. Hemos escuchado expresiones muy desagradables, algunas barbaridades y hasta mentiras. Y me gustaría reconocer no solo a la dirección del partido, que está aquí, nuestra secretaria general Yolanda Ibáñez y nuestro presidente Javier Esparza, sino a todos y cada uno de los afiliados, simpatizantes, concejales, alcaldes, cargos del partido, pueblos pequeños, en ciudades grandes, desde los montes y los valles hasta la ribera y las bardenas, que han soportado todo eso con respeto y con nobleza. Y con un valor muy importante que parece estar en desuso, pero que verdaderamente es muy importante, como es la lealtad. Por eso, mi reconocimiento a todos ellos. Quiero hacer una pregunta, una pregunta, ¿qué hubiera sido de Navarra y de esta tierra si no hubiera estado Unión del Pueblo Navarro? La pregunta es fácil de responder, porque gracias a UPN, Navarra sigue siendo la comunidad foral de España. Y porque con UPN gobernando, hemos alcanzado Navarra, ha liderado todos los rankings socioeconómicos y de bienestar. Porque nadie como UPN defiende los intereses de Navarra, digan lo que digan los demás. Nadie como UPN defiende esta tierra. Por eso estoy segura de que el 28 de mayo vamos a demostrar que Navarra necesita a UPN para avanzar y para progresar. Y que por eso la mayoría de los navarros y de los tudelanos van a depositar su confianza en este partido. Lo vamos a demostrar y queda muy poco. Dicho esto, quiero decir que Alejandro Toquero ha defendido los intereses de Tudela con una gran valentía y un gran orgullo. Ha puesto no solo su trabajo, sino el corazón por servir a Tudela. Y se nota. Es un apasionado de su ciudad, de sus monumentos, de sus fiestas, de sus tradiciones, de sus calles y plazas, pero sobre todo de sus gentes. A las que ha tratado de atender y de servir, ofreciéndoles todos los servicios y prestaciones que esta gran ciudad merece. La segunda ciudad de Navarra merece lo que Alejandro ha ofrecido. Gracias. 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 Muchas gracias, Margari. La verdad es que ya sabes que el cariño es mutuo, aunque tengas el castigo de tener que soportarme todos los días. Mi genio y mi intensidad. Javier, Yolanda, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Tudela. Amigos, familiares, compañeros del partido, bienvenidos. Gracias a todos, pero me tenéis que permitir que yo ahora mismo no puedo seguir hablando porque yo aquí no puedo estar solo, ni quiero. Porque yo no soy nada sin ellos y porque no puedo decir nada sin que me acompañen porque empezaron conmigo esto y quiero que lo que yo diga estén a mi lado. Por lo tanto, os voy a presentar uno por uno a mi equipo, al equipo que me va a acompañar a las elecciones del 28 de mayo para volver a liderar el Ayuntamiento de Tudela y, como bien ha dicho Margari, la segunda ciudad de Navarra y la capital de la Ribera. Por lo tanto, empezamos con mi número dos, que estará a mi lado, que ha estado siempre a mi lado, Zeus Pérez Pérez. Como número tres va Laura Casanova Sainz Aja. Como número cuatro, Irune García García. Como punto, Reyes Carmona Blasco. Como seis, Anichu Agüera Angulo. Como siete, Martín López Villacastín. Como ocho, Verónica Gormedino López. Como nueve, Fernando Ferrer Molina. Como diez, Carlos Aguado Udé. Como once, Isiar Les Urra. Como doce, Juan Manuel Pérez Vidal. Como once, Juan Manuel Pérez Vidal. Como trece, Eugenio Miramón Carcabilla. Como catorce, María Navarro Casado. Como quince, Mauro Milagro González. Dieciséis, Sebastiana Blanco Gamel. Pedro Martínez Mauleón. José Miguel Gracia Martón. José Miguel Gracia Martón, que ha podido estar con nosotros porque le acaban de comunicar una dura noticia familiar y desde aquí le mando un fuerte abrazo. Diecinueve, Veselina Barcheva Barche. Veinte, Veselina Barcheva Barche. Veinte, Lidia Medina Cabanillas. Y veintiuno, de momento, Margarita Carasuzán Pascón. Y también para nosotros, aunque son reservas, para nosotros son igual de importantes. Alfonso Añón Lizaldre. Uri Rodero Ramón. Mila Garrido Guijarro. Y John Hernández Hernández. Bueno, pues ya habéis visto qué equipazo. Bueno, buenas tardes ya a todos. La verdad es que recuerdo como si fuera la primera vez, como si fuera ayer, la candidatura que hicimos allá por el 2019. Y al mismo tiempo, la verdad es que también me parece que ha pasado toda una vida en estos últimos cuatro años. La verdad es que conjunto con la mayoría de equipo que hoy está aquí detrás mía, que hoy me acompaña, bueno, hemos atravesado momentos, la verdad es que, muy complejos y muy difíciles. Cuatro años después, cuatro años después, cuatro años después es precisamente el trabajo, ese trabajo el que nos ha unido aún más, si cabe, en el empeño, en el empeño que nos trajo hasta aquí, que es simplemente Tudela. Y hoy presentamos esta candidatura, la candidatura de UPN Tudela a los comicios municipales, que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Y este, este es el equipo, esta es la garantía y esta es la herramienta. Estos son los hombres y mujeres que volverán a la pugna electoral y lo harán, y lo haremos, con un solo objetivo, dar continuidad, dar continuidad al trabajo de estos últimos cuatro años. Porque la ciudad ha empezado ya su transformación, porque es visible y es innegable. Y hemos cumplido nuestro programa electoral, un programa que prometía modernizar Tudela, un programa que prometía defender Tudela, y a partir de mayo lo que queremos es seguir en esa ruta. Queremos que Tudela gane, queremos que la planificación a medio largo plazo que hemos ido haciendo, que hemos planteado cuando llegamos al ayuntamiento de Tudela, no vuelva a quedar paralizada por una oposición que ha dado suficientes muestras de ser un auténtico freno de progreso a esta ciudad. Conmigo están hoy mujeres y hombres comprometidos al servicio de Tudela, comprometidos al servicio de unión del pueblo navarro. Y sobre todo, comprometidos al servicio de los tudelanos y de las tudelanas. Formados, formados, apasionados de esta Tudela respetuosa, honrada, agradecida, abierta, social y trabajadora. Y con estos miembros, con estos miembros nos presentamos a esta candidatura. Porque esta es la gente de UPN Tudela. Esta es la buena gente, y la gente buena, y que está dispuesto, dispuesta a trabajar y a aportar. Ahora, somos la candidatura que no quiere transformar Tudela en lo que no es, sino explotar toda su potencialidad, explotar toda su capitalidad. Una candidatura que reúne, que no fabrica identidades, que no impone, que no se inmiscuye en la manera de ser de la gente, y que acompaña en las tradiciones a los tudelanos y a las tudelanas. Y aquí está, UPN Tudela, más fuerte, con más experiencia y con más conocimiento que nunca. Vamos a estar en la calle, vamos a estar en las plazas, vamos a estar en las terrazas, con los comercios, con las industrias, en los estadios, con nuestros clubes, con los que más lo necesitan, con los más débiles, con los colectivos, como llevamos haciendo estos últimos cuatro años. No como ahora otros que solo lo están haciendo en campaña electoral. Y para que quede claro, este equipo no está condicionado por nada y por nadie. Este equipo llega libre de ambiciones y aspiraciones políticas o puestos en el Parlamento como otros que se presentan aquí en Tudela para ser a la vez alcalde o alcaldesa o parlamentario. Este equipo llega limpio también de anteriores cargos en un gobierno de Navarra. Un gobierno de Navarra que nos ha dicho no por sistema y que nos ha llevado hasta el Tribunal Supremo para no dar lo que le correspondía a la ciudad de Tudela. Y por cierto, ahora también vemos y veremos visitas a Tudela de media hora de gente importante, de cargos importantes, incluso de ministros y ministras. ¿Les parece muy bien? Todo el mundo es bienvenido a Tudela. Pero bueno, los que se van a quedar mañana a trabajar por Tudela vamos a ser nosotros. Vamos a ser los de UPN. Vamos a seguir defendiéndola porque estos que vienen hoy, mañana y pasado a hacerse la foto no volverán hasta dentro de otros cuatro años. Que nos quede bien claro. Aquí los que vamos a defender Tudela somos nosotros. Y también, por cierto, por cierto, los que gobernaron la legislatura anterior. A falta de proyectos propios, bueno, pues ahora llegan y anuncian que si llegan a liderar el Ayuntamiento de Tudela, pues bueno, lo primero que van a hacer es cambiar el proyecto del Corredor Verde. Ese que no lo hicieron nada en cuatro años y nosotros sí que lo estamos haciendo. Y estamos haciendo que por fin, Tudela, miren y dejen de estar la espada al río Ebro. Un Corredor Verde que se está ejecutando, por cierto. Pues es mentira. Mentira. Empezamos bien. Mentira. No tienen capacidad legal para hacer eso. Ni pueden cambiar un proyecto que está en ejecución y financiado con fondos europeos. Es mentira. Y es más mentira también la Plaza Padre Lhasa. O sea, tampoco les gusta la Plaza Padre Lhasa. Ahí la dejaron también. Debe ser que, bueno, que nos hemos inventado que la inauguramos sin recepcionar. Eso es lo que han dicho. Bueno, pues se conoce que el secretario y el interventor del Ayuntamiento de Tudela, que estuvieron recibiendo la obra el día 22 de marzo, tres días antes de la inauguración, pues por lo visto debieron soñarlo. Bueno, pues no, no lo soñaron porque recibieron la Plaza y después se inauguró. Por lo tanto, mentira tras mentira. Pero vamos, también os voy a decir una cosa. El que sí incumplió con esa Plaza, el que sí incumplió la ley, fue Podemos. Fue Podemos. Y así lo dijo el Tribunal de Contratos. Porque el actual número 2 de Contigo Surequi, al Parlamento, que por cierto en Tudela ocultan el Surequi, que ya nos hemos dado cuenta todos, esa persona se presentó para concursar, para ejecutar la obra, sabiendo que no podía hacerla porque era cargo público. No es que hubiera sido cargo público, es que había sido el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Tudela. Y que sepa la gente de Tudela su recurso, hizo parar la obra durante meses. Para que vean la importancia, la importancia, y cómo nos han ido poniendo palos en las ruedas. Palos en las ruedas y mentiras. Es cierto que nos han intentado boicotear, desde el principio de la legislatura, pero sobre todo con estas dos grandes obras, que están modernizando Tudela, y que son dos grandes obras que está haciendo UPN, para que quede claro. Dos obras con subvención europea. Y como no lo han conseguido, pues empieza ya la campaña de las mentiras. Una farsa de campaña. Lo que adelanté, además, lo adelanté hace unas semanas. Que iba a pasar, y efectivamente está pasando. Ya está en marcha la expendedora de populismo barato, de palabras andilocuentes y de palabras vacías. Ya está aquí la sembradora de las mentiras, ya está aquí la máquina de promesas que suelen hacer, promesas electorales, que por cierto, jamás, nunca cumplen. Ya están aquí, ya están aquí, los servidores de sus amos de Pamplona. Pero se van a dar contra un muro. Se van a dar contra un muro porque nuestro equipo es libre. Libre para trabajar sin condicionamientos, por Tudela y por sus habitantes. Porque ellos son nuestros jefes. Los más de 38.000 habitantes de esta increíble y gran ciudad. Somos el equipo, para que quede claro, somos el equipo que salimos a revalidar la mayoría absoluta de 2019. Porque somos la plantilla preparada y con experiencia que quiere seguir arreglando las calles abandonadas que nos dejaron. Quiere seguir aumentando y mejorando nuestras instalaciones deportivas. Que es la plantilla que cuida a los colectivos que aportan a esta ciudad, dotándoles de más ayudas. La plantilla que defiende Tudela, pero que la defiende aquí en Tudela y también la defiende en Pamplona. Sin complejos, sin líneas rojas. Las líneas rojas esas que marcan los partidos a sus representantes en la Ribera. Mira, fijaos bien. Aquí actuamos libres. Actuamos libres para una ciudad que merece ser libre. Y poder crecer sin ese techo de cristal que los últimos gobiernos de Navarra han construido para nosotros. Y una cosa sí que os digo, para que les quede bien claro. Si en estos últimos cuatro años, si en estos últimos cuatro años hemos provocado alguna grieta en ese techo de cristal, a partir del 28 de mayo, este equipo va a romper ese cristal. Para que Tudela pueda seguir trepando al progreso, creciendo en esa luz de modernidad que estamos dándole para que merece y que tantas ocasiones, a veces nosotros mismos, no nos lo hemos creído. Porque vamos para arriba, vamos a romper ese techo de cristal. Vamos a colocarnos por justicia donde por justicia nos corresponde, en Navarra. Con gente valiente, con gente comprometida, con gente trabajadora, formada, con gente de aquí, con gente que ama Tudela y que entiende que necesita porque sus hijos van a nuestras guarderías, van a nuestros colegios, se divierten en sus parques, con gente que es usuaria de sus centros de salud, de su hospital, que transita por sus calles, que disfruta de su hostelería, que disfruta de sus tradiciones, que conduce por sus vías o que disfruta también de sus instalaciones deportivas. Esa es nuestra gente, esa es la gente de UPN Tudela. Todos forman parte de esta sociedad tudelana, la conocen, la viven, la aman, la trabajan y la quieren mejorar. Y lo más importante, saben cómo hacerlo. Este es mi equipo, señoras y señores, un equipo para que Tudela gane, un equipo para defender Tudela por encima de todo y de todos. Muchas gracias. Bueno, y ahora os dejo con el presidente de UPN, Javier Esparza. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que estos días para alguien que se presenta a la presidencia del gobierno son complejos, como podéis imaginar, porque estamos con mil frentes abiertos. Pero venir a un acto como este y escuchar la ilusión, escuchar las ganas, ver a este equipazo, ver a quienes apoyáis a este equipazo, que es algo fundamental en las ciudades, en los pueblos de Navarra, pues la verdad que a uno le cargan las pilas. Esta es la realidad. Yo quiero empezar dando las gracias a aquellas personas que han estado, que estuvieron en el proyecto, aquí estoy viendo a alguien muy especial, que por unas cosas o por otras no continúan, hay que darles las gracias. Y también, bueno, pues agradecer a aquellos que os incorporáis, que participáis ahora de este nuevo proyecto y obviamente a quienes continuáis formando parte de él. Hace cuatro años hicimos una apuesta por Tudela, una apuesta que ha salido bien. Hicimos una apuesta por Alejandro Toquero con un equipo nuevo para levantar esta ciudad, para cambiar esta ciudad, para que Tudela se convirtiera de verdad en la capital de la Ribera. Eso es lo que hicimos hace cuatro años y estas apuestas a veces salen y a veces pues no salen, porque la vida es así y las circunstancias son así. Afortunadamente, pues no hay más que ver cómo está Tudela, no hay más que ver la gestión en estos últimos cuatro años para darse cuenta que efectivamente la apuesta funciona. Yo te quiero agradecer, Alejandro, el compromiso, el trabajo de estos cuatro años, tu liderazgo, tu pelea permanente y tu defensa permanente de Tudela. De Tudela, como bien has dicho, por encima de todo, porque eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Yo he sido alcalde de mi pueblo, pueblo mucho más pequeño que Tudela, yo fui alcalde de Ahoid, fui concejal primero y luego fui alcalde de Ahoid. Y un alcalde lo que se debe es, como bien ha dicho Alejandro, a sus vecinos y a sus vecinas, a las personas a las que representa, a las personas a las que tiene la obligación de mejorarle la vida, a las que les tiene que ayudar, a las que les tiene que escuchar, a las que tiene que acompañar. Y eso es lo que ha hecho Alejandro estos cuatro años y eso es lo que va a volver a hacer Alejandro los cuatro años siguientes, de nuevo, de alcalde de Tudela. Yo me siento muy orgulloso de mi partido, me siento muy orgulloso de la gente de UPN, de la gente que representa UPN en las instituciones y de la gente que nos apoya, que no está con nosotros en las instituciones, pero que nos trafada el cariño y nos trafada el aliento. Y es mucha. Somos el principal partido de Navarra. Somos el primer partido de Navarra, no de ahora, de hace 40 años. Hemos ganado prácticamente todas las elecciones desde hace 30 años en esta tierra. Y eso no es por casualidad. Eso tiene un porqué. Esto no es suerte. No, no, no. Esto es trabajo. Esto es compromiso. Y esto es estar en todos los pueblos de Navarra. ¿Vosotros sabéis lo importante que es? Bueno, vosotros no lo sabéis porque aquí no hay ningún expresidente de UPN. Pero un presidente de UPN va a cualquier pueblo de Navarra, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, da igual, un pueblo pequeño, un pueblo grande, una ciudad, llama a una puerta y le abre a alguien que es de UPN. Le abre a alguien que vota UPN. Eso no le pasa a ningún partido en esta comunidad. Y eso es algo tremendamente importante porque es lo que ha convertido a esta formación política en la referencia de Navarra. Estamos en todos los pueblos. Hemos tenido la responsabilidad de gobernar Navarra durante muchos años, más de 20 años. Estamos gobernando los principales ayuntamientos de esta tierra en esta legislatura, pero en muchas anteriores también. Hemos demostrado que tenemos equipos que son capaces de gestionar. ¿Cómo está Tudela hoy? Si yo, cada vez que vengo a Tudela, no veo más que obras. Es que no es lo mismo. Quien gobierne. Hemos demostrado en Tudela y en otros muchos lugares, en muchas de otras localidades, qué hacemos cuando nos dan la responsabilidad de gestionar. Y somos un partido que se caracteriza y se diferencia de otros también porque somos un partido que prioriza a Navarra. Nosotros nos sentimos españoles, sí, pero pensamos primero en Navarra porque es nuestra manera de fortalecer nuestro país, que es España. Nuestra prioridad es Navarra. Nuestra prioridad es lo que quieren los navarros y las navarras. Nosotros lo que vamos a defender es a la gente de aquí, a la gente de Navarra, y eso no lo puede decir ningún partido de los que se presentan en estas próximas elecciones forales o municipales, en esta tierra. Porque el PP, el PSOE, Vox, Ciudadanos, Podemos, responden a intereses que están ¿dónde? En Madrid. Todos tienen que preguntar a Madrid. Geroa Bay, E.H. Bildu, a intereses que están ¿dónde? En Bilbao. Todos tienen que preguntar a Bilbao. El único partido que no tiene que preguntar a ningún sitio, el único partido que toma las decisiones aquí, en Príncipe de Viana, el único partido que prioriza a Navarra el interés de la gente de esta tierra por encima de cualquier otra cosa y que no responde a ningún otro tipo de presión de absolutamente nadie, es unión del pueblo navarro. Y por eso los navarros y las navarras nos han dado la confianza año tras año, nos han dado la confianza elección tras elección en estos últimos, como digo, más de 30 años. Y hay otra característica que, bueno, nos hace diferentes. Y creo que es un momento para ponerla también en valor y hacerla pública. Hemos gestionado decenas de millones de euros. Hemos gestionado, como he dicho, los principales municipios, las principales ciudades. Hemos gestionado más de 20 años el gobierno foral. Hemos licitado obras por cantidades ingentes de dinero. Dinero de todos. Dinero de todos. Cero casos de corrupción. UPN es el único partido que después de haber gobernado Navarra 20 años, después de haber gestionado, como digo, cientos de millones de euros, después de estar adjudicando obras en un sitio, en otro sitio, en otro sitio, gestionando dinero de todos, somos el único partido que no tiene ningún caso de corrupción. Y eso es algo enorme. Yo se lo contaba... Yo en casa hablo un poco de política, porque en fin, ya lo que me faltaba es hablar de política en casa. Pero el otro día salió, salió, yo tengo dos hijos, uno de 20 y otro de 17. Y hablamos de este tema. Y claro, ellos no eran conscientes. Ellos no eran conscientes de esta realidad, que es que a mí me parece que todo el mundo la conoce, pero que no todo el mundo la conoce. Y es muy importante que todo el mundo la conozca. Porque lo que nosotros gestionamos son recursos públicos, es dinero de todos. Y es para sentirse muy orgulloso de estar en un partido político que después de haber gestionado lo que ha gestionado no tiene ningún caso de corrupción. Es de verdad. Para dar las gracias a quienes nos han precedido y para sentirnos muy orgullosos de lo que representa y de la manera de ser de la gente de UPN, de verdad. Para darles un aplauso, un fortísimo aplauso. Y voy terminando con lo que yo creo que, bueno, supone o responde al porqué de ser la primera fuerza política en esta tierra. Tenemos palabra. Y en Navarro la palabra es sagrada. A mí no me hace falta firmar ningún papel para cumplir lo que digo. Eso es algo que los navarros valoran enormemente. Yo no tengo ninguna duda de eso. Eso es algo que vamos a poder comprobar en estas próximas elecciones. Piensa, actúa, decide en Navarro UPN, bueno, pues estamos jugando con estas palabras, en esta casi pre-campaña, ¿no?, que tenemos. Y es lo que creo que es el mensaje que tenemos que lanzar a los ciudadanos. Los navarros y las navarras tienen que pensar. Después de pensar tienen que actuar. Y después de actuar tienen que ser decisivos. ¿Qué tienen que pensar? Pues yo creo que es muy claro lo que está pasando. ¿Cómo me va a mí? ¿Cuántos impuestos pago? ¿Me atienden mejor o peor en el médico cuando me toca? ¿Mi entorno puede decidir libremente dónde estudian sus hijos o no? ¿Las infraestructuras han avanzado o no han avanzado? ¿Mi hijo va a poder trabajar en Navarra? ¿O se va a tener que ir fuera? ¿El talento que tenemos lo estamos reteniendo o no lo estamos reteniendo? Es decir, esas cosas que son las de verdad son las que yo creo que los navarros y las navarras se tienen que preguntar a la hora de tomar una decisión y decir ¿a quién le doy mi confianza? Y desgraciadamente lo que está pasando en Navarra es para llorar. Para llorar. Se está utilizando el régimen foral para ir contra los navarros. Navarra es una comunidad que puede definir la presión fiscal que ejerce sobre sus ciudadanos. Como bien sabéis. Bueno, pues los navarros somos los españoles que más impuestos pagamos. ¿Por decisión de quién? De este gobierno. Para que os hagáis una idea porque esto a mí me lo habéis oído alguna vez pero una familia con dos hijos que ingresa 25.000 euros en Navarra paga 367 euros más que esa misma familia puesta en Guipúzcoa. Si en esa casa en lugar de 25.000 euros entran 35.000 euros pagas 867 euros más que esa misma familia en Guipúzcoa. Y si en esa casa entran 45.000 euros en Navarra pagamos 1.532 euros más que en Guipúzcoa. Estamos utilizando el régimen foral ¿para qué? Para machacar a impuestos a los navarros pero las empresas navarras más de lo mismo las empresas navarras están pagando en el impuesto de sociedades el 28%. ¿Sabéis cuánto están pagando las de régimen común? El 25%. ¿Sabéis cuánto pagan nuestros vecinos de la comunidad autónoma vasca? El 24%. Es decir las empresas navarras también son las empresas españolas que más impuestos pagan. ¿Quién va a venir aquí a invertir? Es verdad que vienen algunas empresas porque por localización por otras cuestiones hay empresas que se localizan en Navarra pero el atractivo que tenía Navarra desde el punto de vista fiscal Navarra ya no compite ya no compite ni con el País Vasco ni con Madrid ni con La Rioja ni con Aragón no compites con nadie y eso significa ¿sabéis lo que significa? Más paro y significa más pobreza y ¿sabéis? Hay datos en que se traduce dato, objetivo en Navarra hay 8.800 personas más en el paro desde que María Chivita es presidenta del gobierno 8.800 personas más yo es algo que no me estoy inventando es la EPA la encuesta de población activa 8.800 personas que no están trabajando que están en el paro ¿por qué? porque otros están haciendo lo que tienen que hacer y nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer pero si vamos a la salud pues en fin ¿qué os voy a contar? en Navarra hay 83 personas por cada mil habitantes en lista de espera 83 en el País Vasco ¿sabéis cuántas? 17 por cada mil los navarros o sea tenemos una lista de espera 5 veces mayor que la de la comunidad vecina la comunidad autonobasca y si hablamos de la dependencia pues más de lo mismo la atención a nuestros mayores se ha suspendido en esta legislatura la media es un 3,9 cuando gobernaba UPN estábamos en el 6 y en el 6,5 la realidad es que están pasando cosas que están deteriorando esta tierra desde el punto de vista del empleo desde el punto de vista de los servicios públicos el canal y el tren porque ahora dicen que los socialistas siempre han apostado por el canal y el tren y es verdad siempre han apostado ahora UPN salió del gobierno en el año 2015 para que el agua llegue a la ribera desde el año 2015 aquí nadie ha dado una palada de tierra nadie super comprometidos los socialistas si, si oye ni una palada de tierra en 8 años que ya vale la broma no han hecho absolutamente nada y ahora dicen que van a poder licitar para bueno para final de año del 23 claro ahora en elecciones no tienen ni modelo económico ni se sabe como se va a pagar ni está en la zona regable definida no hay absolutamente nada de nada es un cuento chino y por qué los socialistas han cambiado porque los socialistas se apoyaban el canal pues muy claro porque están en manos de Bildu que es otra de las grandes cuestiones de esta legislatura y que también afecta a toda Navarra pero también aquí en Tudela ¿por qué por primera vez en Tudela se presenta la escolaría Bildu? ¿por qué ha habido un partido que se llama Partido Socialista de Navarra que lo está normalizando que lo está fortaleciendo que lo está está haciendo que Bildu tome las decisiones más importantes de esta tierra y eso termina como conclusión con esa fortaleza presentándose en una ciudad en la que nunca se habían presentado esta es la verdad de lo que está ocurriendo en un pacto infame infame de los socialistas infame porque tú no puedes pactar con quien sigue haciendo homenajes a Etarras con quien sigue sin condenar a los asesinos de ETA con quien mete en la dirección estratégica al último jefe de una organización terrorista como ETA tú no puedes ser presidenta gracias a esta gente tú no le puedes dar las llaves de la comunidad foral a esta gente no puede ser porque Navarra obviamente Navarra se rasga se deteriora la convivencia se falta el respeto a las víctimas y se intenta contar un relato repleto de mentiras de falacias de lo que nunca ocurrió y nosotros tenerlo claro yo nunca voy a ser presidente gracias a los votos de H. Bildu nunca nunca es nunca si no tengo que ser presidente no seré presidente pero yo no voy a ser presidente nadie de UPN va a presidir esta comunidad gracias a los votos de los testaferros de ETA nadie voy terminando el otro día en el Consejo Político yo dije algo que creo que es muy importante porque a veces nos quieren confundir estas elecciones van de Navarra no van de otra cosa estas elecciones no son un plebiscito Sánchez y Sánchez no estas elecciones no son de lo que pasa en España no no estas elecciones van de si vamos a bajar o vamos a subir los impuestos van de si vamos a cambiar o vamos a mejorar las necesitas de espera van si van a dejar de cogernos el teléfono para atendernos el médico o no nos va o no van de si la renta garantizada se va a cambiar o no van de si el canal va a llegar por fin a la ribera o no va a llegar a la ribera con el agua que es tan necesaria imprescindible van de si el 13 se le va a impulsar de una vez o no va de eso no va de otra cosa va de si va a haber vivienda de protección oficial para la gente joven para que la gente joven pueda salir de casa de eso es de lo que estamos hablando no estamos hablando de Sánchez sí Sánchez no eh no estamos hablando de Núñez Feijó no no eso llegará en diciembre ahora estamos hablando de lo que estamos hablando de si Alejandro es alcalde de Tudela de si Javier Esparza es presidente de Navarra de eso estamos hablando que no se equivoque nadie porque de verdad que hay algunos que están empeñados en hablar de otras cosas porque seguramente lo que no quieren hablar porque no conocen es de Navarra no es lo mismo quien gobierne en este año 2023 en Tudela se van a invertir 11 millones de euros 11 millones de euros se dice pronto cuando había ocurrido esto con un gobierno de UP ¿cuánto se gastó se invirtió la pasada legislatura en Tudela? si lo sabéis todos es que no es lo mismo quien esté en la alcaldía esta es la realidad y en Navarra pasa lo mismo ¿quién trajo la pasada legislatura desde la oposición y estando en la oposición aquí 3 millones de euros para la principal obra deportiva que se ha hecho en Tudela en los últimos años ¿quién lo trajo? Unión del pueblo navarro esta es la verdad en una ejercicio de responsabilidad sin tener al alcalde de Tudela que el alcalde era el señor Larrarte pese a ser en el alcalde pensamos en la gente de aquí pensamos en Navarra pensamos en los tudelanos y las tudelanas y conseguimos traer 3 millones de euros ¿para qué? para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida en la capital de la Ribera de esto van estas elecciones es que no es lo mismo quien gobierne y nosotros lo que vamos a hacer gobernando es bajar los impuestos vamos a bajar los impuestos todos los tramos del IRPF porque los navarros van a dejar de ser los españoles que más impuestos pagan que lo tenga claro todo el mundo vamos a ajustar el impuesto de sucesiones y de donaciones vamos a bonificar al 100% el de patrimonio vamos a bajar al 24% el impuesto de sociedades para nuestras empresas para volver a hacer que Navarra sea atractiva que aquí quiera venir gente a invertir que el empleo se genere aquí porque las empresas invierten en Madrid y los 50 puestos de trabajo sabéis donde se generan en Madrid y las empresas invierten en el País Vasco y el empleo se genera en el País Vasco y no se genera aquí y esas son oportunidades perdidas vamos a reducir la lista de espera 40.000 personas vamos a cerrar de esa lista de espera el 65% de los que hoy están o estáis en esa lista de espera el 65% va a salir porque sabemos cómo hay que hacer las cosas porque ya lo hicimos cuando estábamos gobernando vamos a mejorar la atención a nuestros mayores vamos a permitir que todo el mundo pueda elegir el modelo educativo que quiere para sus hijos y vamos a hacer una cosa muy importante muy importante vamos a modificar la renta garantizada y a la gente que tiene más dificultades hay que ayudarla claro que sí hay que ayudarla en Navarra nadie tiene que pasar pobreza extrema nadie con eso tenemos que acabar las personas tienen que tener derechos pero las personas también tienen que tener obligaciones y eso es lo que vamos a cambiar ayuda sí cuando es necesario sí pero compromiso por tu parte también y tendrás que recibir formación y tendrás que aprender castellano si es que no sabes y si tienes hijos tendrán que ir a escolarizarse y tendrás que ir acompañándote intentando buscar un puesto de trabajo y no podrás rechazar un puesto de trabajo si se adapta a lo que tú puedes hacer es decir una persona con 60 años que está en renta garantizada y tiene una hernia permanente pues no lo vamos a llevar a vendimiar claro que no pero una persona con 23 años si tiene que ir a vendimiar tendrá que ir a vendimiar como se ha hecho toda la vida en esta tierra como hemos tenido que ir los demás porque Navarra es lo que es ha sido la primera comunidad de este país ¿por qué? a base de que la gente mayor que estéis aquí os hayáis deslomado hayáis trabajado de sol a sol todos los días de lunes a domingo a base de comprometerse a base de esforzarse a base de sacrificarse a base de ser emprendedor así Navarra ha sido líder así Navarra ha terminado siendo un referente a nivel nacional e internacional por eso éramos envidiaos porque creamos una sociedad que era así y eso es lo que tiene que volver a ser y eso es lo que desde luego vamos a convertir esta tierra el canal llegará a la ribera el agua de boca llegará a la ribera antes de que se termine la legislatura no tengáis ninguna duda de eso vamos a impulsar el tren de alta velocidad y ahora sí ya termino mira Alejandro tú vas a ser alcalde de Tudela y yo voy a visitar la capital de la ribera como presidente del gobierno ¿sabes para qué? para que en un acto con medios y con público invitaremos a toda la gente que está hoy aquí firmemos esa carta de capitalidad que tanto se merece esta edad no tengas ninguna duda nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.